Tercero asalto a Ricardo Navarrete, así pues tiene pendiente, sin duda una cita por ese cinturón Rubén Barón, pero antes de ver que iría una pelea muy difícil aquí esta noche frente a Eugenio Monteiro. Ya lo veremos, de momento nos preparamos para el primer combate de la noche, Pesos Plumas, Sergio Blanco y Dorin Tudorace. El Sergio Blanco ya empezamos a conocer muchas cosas, ya lo hemos visto en unas cuantas peleas, es un buen boxeador, es un hombre que va hacia adelante, un hombre que quiere carrar muy técnico, muy rápido, muy rápido, con potencia de pegada, pega duro. Tiene hambre de victoria, es un poco lento de piernas, no tiene goceo, no se basa en el movimiento de piernas, pero si es muy rápido, el brazo se hace daño. Pues vamos a ver, lo que nos ofrece esta noche. Combate, desde el pecho de Superballo y a la distancia de 4 con 3, en el rincón azul, con un peso de 56 y los 200 gramos, calzón de color rojo y franja, frontal en superior de color blanco, un poco profesional de una derrota. La verdad es que es un rival demasiado fácil por el récord, para Sergio Blanco, el récord no parece rival. Ahora bien, es posible que tenga un buen historiador como a ver, que sea un boxeador muy curtido, muy hecho, ha sido un compromiso al menos. Bueno, no solo de éxito, de todos los rivales que ha traído. Todos los romanos que han peleado aquí en España, lo que han cumplido, en estos combates de final, si han sido siempre muy difíciles, muy difíciles para los gozadores españoles. Bueno, porque en el centro del ring. Tiene una envergadura muy parecida. Tiene una envergadura muy parecida. Tiene una envergadura muy parecida con el límite. ¡Buff! Tiene una envergadura con el franja, Bosario Blanco con el calzón negro, Borin Dudurase con el calzón rojo. ¿Cuál es la manera de sacar de la izquierda? ¿Cuál es la mano de la izquierda? La primera derecha por fuera, el rumano, el Sergio Blanco. La primera derecha abajo, Blanco. Vamos a repetir con esa derecha abajo, ha metido la derecha recta, le apuntó al pecho. Por delante, bueno, ha cambiado por algo, ha hecho algo. Me parece que esto tiene poco recorrido. La verdad es que es muy amateur el rumano todavía. Está muy verdecito. No hay poco recorrido, es poco boxeado para Sergio Blanco. Se mueve, se mueve bien el rumano, pero eso lo vale para que se vaya a agotar. Bueno, ya le he avisado con el gancho de izquierda a Sergio Blanco. Si le llega esa mano, me estaría lo bueno ahora en la lona. Para allá con esa mano, tú duraste ahí. Muy verde, muy verde. No está todavía para pillar a otro celular. Le va a persiguir a Sergio Blanco. Alcorrándole, sabe que en cuanto le acorrale. Le ha vuelto a coger. Le ha vuelto a coger. Inexperto él, ha hecho el gesto claro de dolor. Es que a veces se cambia a zurdo y es más fácil que se me dé el estómago. Alcalde lleva a la izquierda de Sergio Blanco arriba. Con la derechita de Enrichet. Vuelve a buscarle ahí con la derecha al mentón. Dura la mano de Sergio Blanco. En esa combinación le va a desbordar. Va a contarle. Se acaba la pelea. Ha visto mucho el seguridad del árbitro. Creo que se ha presentado un poco, pero... 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 Igual hay que pinzar a árbitro porque único que ha hecho es... Inexperto el sufrimiento. Si no le acaba este salto, le acaba el siguiente. Innecesario porque eres mucho más goceado, Sergio Blanco. No hay ningún tipo de juego, ni mucho menos. Bueno, el primer romano que nos decepciona. Pues sí. Lo verdad es que... No es el rival. Necesita rivales de mucha más entidad Sergio Blanco. Porque además, para él mismo, es más importante. Él quiere otros rivales. Rivales como aquel ruso que no recuerdo el nombre, con el que estaba haciendo una pelea tremenda. Y que luego le vimos... Con Levak y Rakosyan. Y que luego le vimos ganar en julio por cada un peso vuelte. Efectivamente. Efectivamente. Él parla... A un peso vuelte, era un buen peso vuelte. Había ganado también a su vez a Barrera. Ese ruso es un auténtico cazador. Puso a Blanco en dificultades. El primer asalto se había recuperado. Era una gran pelea. Se vio rápidamente que... Que se asustaba. Una pena porque... Se asustaba Dorín Fudorá. Que en Blanco hay un gran bostador. Pero evidentemente... Le veremos. Esta victoria no dice nada. En su historia. El primer asalto se va a aportar con el primer asalto. Sergio Blanco. Le van a entregar un trofeo. De la Diputación Provincial de Guadalajara. Van a entregar un trofeo a todos los goceadores. Quienes que vengan esta noche en la velada. La menú pierda. El diputado siempre de la Diputación Provincial de Guadalajara. Que cada vez que me voy a ir de aquí. Ha tenido siempre esos detalles con los cúfiles. Bueno, pues pensamos en el siguiente combate. Que sin duda tendrá que tener otro color. Vamos a ver de entrada lo que dice Sergio Blanco. A nuestro compañero David Carlicero. Buenas noches, David. Buenas noches, Esteban. Buenas noches a Costa Ramón. Tenemos al primer vencedor de la noche. Te has quedado un poquito frío. Un poquito con ganas de más, ¿no, Sergio? Sí, no, la verdad que no me ha dado tiempo a más. Pero bueno, espero la próxima ya ir así a saltitos y empezar ya a ir para arriba. Porque quiero el Campeonato de España. Pero te has encontrado bien, ¿no? Me he encontrado muy a gusto, pero necesito algo más. El Campeonato de España, quizás celos de tus compañeros que están que se salen ganando campeonatos uno diario. La verdad es que tenemos un gran equipo. De momento somos cinco boxeadores. Si es posible hoy será el tercer campeón de España y quiero ser el cuarto, está claro. Enhorabuena, Sergio. Este día hablaremos más de tu combate. Gracias. Tienes razón. Hay que punitar a los hermanos Prada porque están demostrando mucha calidad. Mucha calidad como entrenadores. Efectivamente, hoy puede. Hoy puede. Tener otro campeón, ya veremos. Porque no va a ser nada fácil. Francisco Noal es que sea campeón ante Sánchez Andoval. Les he visto en una ocasión tirar la toalla, la han tirado en un momento justo. Protéjanos en losadores, tratan con disciplina pero con mucha dotación. Yo creo que son un buen ejemplo de entrenadores. Vamos a ver si hoy consiguen... Y demuestran que están haciéndolo bien. Sí, sí, ahí están los resultados. Ahí están sus campeones. Campeones y lo que viene por detrás.